¡Ey! Muy buenito, aquí Soko Comendosego Un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone 2 Y tenemos vídeo De los mejores enfados Por fin, ya salen recopilaciones por ahí Así que vamos a reaccionar a estos streamers Que son anteconocidos, como se enfadan Cuando pasan cositas en Warzone 2 ¡Ah! El dron bomba Así que lo dicho, si queréis más episodios de esta serie Como siempre os digo, pues esta serie me gusta subirla Pues una o dos veces por mes, como mucho, ¿vale? Para no saturar, entonces pues Si os mola, pues dejad un pedazo de me gusta Y seguiré subiéndolo, evidentemente Así que bueno ¿Otra vez lindon? Este señor se enfadaba mucho en el 1 Dice, no puedo pillar la munición A ver, da mucha rabia cuando se buguea El tema del loot, tienen que mejorar ese aspecto ¿Por qué no pilla la munición de la derecha? Ah, vale, porque tiene a R Ah, que se le ha bugueado en el... Se puede pillar, pero está bugueada Aquí está calmado, ¿eh? No está muy enfadado Ahora cuando lo maten, seguramente si lo matan Se va a enfadar bastante más Ah, tenía que haberle matado el aéreo Ojo ¿Pelea de compañeros? No le da tiempo a revivir O sea, le dice Has marcado la tienda que no era Has marcado otra Y es en plan ¿Pero por qué no coges el quad y vas rápido a la tienda? El compañero tóxico Y el compañero inútil Buena pareja, la verdad, ¿eh? O sea, a mí si me pasa algo de esto En plan, pues yo que sé Pues me río, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? No estás en un torneo Estás en una partida pública normal en un directo Ya puede ser muy colega suyo O para que le esté todo el rato Chegando en un directo durante dos minutos, ¿sabes? ¡Ay, se le ha craseado! Yo no me lo creo Así te jodes ¡Ojo, pechuli! ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿A qué le mata? Todos sabemos que le va a matar Y va a reventar el maniquí o la mesa Pero no golpea nada ¿Por qué no golpeas nada, pechuli? Lo ve muy tranquilo ¡Ay, ay, ay! Casi, ¿eh? Casi, casi Se ha controlado, se ha controlado Rarón me parece que no le haya dado una hostia, ¿eh? También te digo Tampoco ha sido para tanto, pero bueno Da rabia cuando te dejas a un tío un tiro Y te sale y te mata, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! El coche del que había matado al atropellado Y su compañero ha muerto atropellado Por otro coche diferente Mira el perro, se ha quedado todo rayado El perro todo rayado, ¿sabes? En plan, ¿qué hace? A ver, un gulag Los gulag cabrean mucho cuando toca un compañero inútil ¡Oh, le han pegado la piña! Bueno, se la ha llevado, ¿no? ¿Ha ganado? Sí, ha ganado, ¿no? Bueno, no, empate Su compañero está por ahí Su compañero pierde, ¿verdad? Mi compañero es mierda ¡No, ¿qué hace? Está disfando al carcelero ¡No! Está jugando una guagher, creo, este chaval ¿Qué hace? ¿Y el enemigo dónde está? Se pone a pegarle un poquitado en el carcelero ¿Qué hace? No entiendo nada O sea, han perdido los dos Este y el otro O sea, este gulag ha sido increíble O sea, ha perdido la guagher Ha perdido dinero Porque estaba jugando contra otros dos, digamos, ¿vale? Como el torneo del mundial, lo mismo Y se le ha tocado un compañero inútil en el gulag Bueno, el dúo en plan ¿Me estás troleando? Dice, no puedo pillar el dinero ¡Ja! No puede Si quitas la mochila, se puede O sea, si sacas todo de la mochila De la que está en el suelo La mochila se va y puedes pillarlo, ¿vale? Pero está bugueado El dúo de la comedia Está mal O sea, es lo que os digo, ¿vale? No veo mal lo de la mochila Pero que arreglen esto O sea, no puede ser que No puedas pillar ahora No puede ser que tengas que echarte para atrás Para adelante No sé qué Empece de media hora para lootear, ¿sabes? Ah, bueno ¿Le ha escupido la cámara? La acaba de escupir a la cámara Eso creo que no lo he visto nunca Es algo nuevo eso, ¿eh? ¿Otra vez el dúo? A ver ¿Va por ellos? Toma ¿Está más muerto? ¿Y de dónde hay a mis paracaídas? Toma Venga, crack Se le da hasta la cámara What the fuck Ese señor se enoja mucho, ¿eh? Su compañero tiene mucha paciencia Yo no podría jugar con un señor Que está literalmente cada cinco minutos siguiendo así No podría Y luego encima metiéndole mierda a tope, ¿sabes? Al pobre No vuelve Se ha quedado solo, tú Bueno, mejor está solo que mal acompañado, ¿no? Neyshot otra vez Los snipers No Sniper no ¡Oh! Pues le ha dado una hostia, ¿eh? ¡No, el coche! Yo lo estaba viendo venir en el minimapa Pobre Neyshot Para una vez que mató el sniper Un tiro en la cabeza A ver ¿Le salen los demás? Arriba en el monte ¡Oh! ¡Se le ha reseado! O sea, se estaba reseando Ha terminado el res Después de la interrogación Pero no ha hecho la animación, ¿no? De researse Hostia, voy a tener yo cuidado con eso, ¿eh? O sea, tampoco se ha enfadado mucho, ¿no? A ver si pierde el gulag O sea, como sea eso Después de ir el gulag sí que se enfada La escopeta es un poco pipo, ¿eh? Es mejor sacar la pistola Vale Y va a morir Y su compañero no va a hacer nada, ¿verdad? Tío, los compañeros inútiles Me dan mucho osco a mí también, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están picándose con uno en el chat de voz Le mata a otro El compañero La traición, hermano La traición Aidan, ojo ¿Qué le pasó a Aiden? Otro Pero no se ha enfadado, ¿no? O sea, simplemente ha pelado el cable y ya está Ha dicho, bueno, pues no me matas Este señor es el que hace Los... Estos de Dark Souls, ¿no? Los no hits, ¿no? Pilla el arma Da mucho asco, tío, cuando se buquea la mochila Es increíble Tienen que arreglarlo Este señor es el del Dark Souls, ¿no? ¿Y eso? Los que hacen no hit Se va ya, en plan, no quiere jugar más Mira, te hace el Skum ¡Tuma! Las minitas I'm safe No sé yo si estás tan safe, ¿eh? Creo que está arriba campeando el señor de las minitas Viene Y le mata también Son dos Son dos Otro gulag Bueno, el dúo dinámico En el gulag Cuidado El compañero súper escondido, ¿sabes? Haciendo la rata Tienes granada, crack Tírasela Están los dos juntos La granada, la granada, la granada Va, compañero Lo van a matar, ¿seguro? Ah, no, se ha cargado a uno Su compañero ha muerto, ¿no? Ah, no Este grita muy fuerte, ¿eh? No sé quién es Bueno, lo ponen en este, ¿no? En el clip De vacaciones El compañero de vacaciones Como siempre Yo en el gulag Yo, cuando entro al gulag Yo ya pienso que es un uno contra dos, ¿vale? Es mi mentalidad Toma Otra vez la cámara toma por culo Yo cuando entro en el gulag Digo, vale, uno contra dos, ¿vale? Normalmente Espero que mi compañero no haga nada A veces lo hace Y es en plan como que te llevas una alegría, ¿no? De hecho, se acaba de acabar ya el vídeo Pues nada, chavales, está bien Hay alguno que otro más de rajeos Pero no quiero meterlo en el vídeo Para que no sea demasiado largo Así que si lo apoyáis muchísimo Dentro de poquito Quizás antes se acabe el año Os traigo otro vídeo Para despedir el año Si no me gusta Favoritos Que siempre la gente Nos vemos Adiós